Un residente de la ciudad rusa de Chelyabinsk, en los Urales, pidió el divorcio a su mujer después de 14 años de matrimonio luego de una acalorada discusión sobre las cualidades futbolísticas del astro argentino Lionel Messi, informaron hoy medios locales. Según el periódico Argumenti y Facti, el hombre festejó con mucho ímpetu la victoria de la albiceleste sobre Nigeria que permitió a Argentina pasar a los octavos de final del Mundial de Rusia, y se convirtió en el blanco de burlas de su mujer. Desde el inicio del Mundial, se burlaba con que Messi juega mal y no pudo siquiera marcar el penal contra Islandia, relató el aficionado, identificado como Arsene. Arsene y Lyudmila tras la enésima afrenta sobre la estrella del Barcelona, y sus cualidades deportivas, el admirador de Messi recogió sus cosas y se marchó de casa. No me pude contener y le dije todo lo que pienso sobre el vanidoso de Cristiano Ronaldo, la selección portuguesa y los clubes que le gustan a ella. Luego tomé mis pertenencias y me fui para siempre, contó el marido despechado. Al día siguiente, el hombre solicitó oficialmente el divorcio de su mujer ante el registro civil. Foto, AFP La pareja se conoció en un bar de Chelyabinsk durante uno de los partidos del Mundial de 2002, que organizaron conjuntamente Japón y Corea del Sur, y desde entonces eran inseparables pese a tener gustos deportivos dispares. Argentina se despidió del Mundial de forma prematura tras perder 4 a 3 ante Francia en los octavos de final. Messi participó con dos asistencias, pero no pudo anotar y se despidió de Rusia con un gol en todo el torneo. En esta nota, Mundial 2018 Messi pareja divorcio casados.